Asociación Indígena del Cauca Caminando firmemente hacia la consolidación de una salud diferencial en Colombia Actualmente soy el representante legal de la EPS Indígena Manesca que está en dos departamentos Córdoba y Sucre Nosotros como pueblos indígenas tenemos un solo propósito y es sacar a todas las EPS Indígenas de Colombia a que tengan vida jurídica ante el Estado y ante la sociedad colombiana Creemos que tenemos un reto, un reto grande con el gobierno Tenemos también claro que el gobierno a nosotros como indígenas nunca nos han dado un decreto así porque quieran darnos una ley o una reforma de una ley que nosotros queramos sino que siempre hemos estado en la vía de hecho para que nos puedan suministrar o dar ese derecho a los pueblos indígenas y especialmente en este momento en el tema de salud Nosotros hemos estado luchando con el sistema del SISPI es un sistema que queremos que se implemente dentro de nuestros territorios y esperamos que en el transcurso de este año 2017 o 2018 el gobierno se ablande el corazón en aprobar este sistema para los pueblos indígenas Bueno, ¿cuál ha sido el reto que han tenido ustedes como EPS Indígena en el norte del país? ¿Y cuál es el apoyo de las comunidades indígenas a este proceso de salud diferencial? Bueno, nosotros allá estamos consolidados en dos departamentos lo que hemos hecho es consolidarnos en dos departamentos no tener dispersión geográfica a nivel nacional sino en dos departamentos para tratar primero de consolidar nuestra área de áreas de afiliaciones de la población de que no esté en el sistema para nosotros tener un acercamiento más de cerca con el afiliado y bueno, estamos trabajando ahí en ese aspecto ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen sobre la EPS Indígena aquí en el Cauca? El concepto que tenemos de la EPS Indígena para nosotros ha sido un ejemplo también porque es una de las empresas más grandes conocemos nosotros con una trayectoria con una capacidad técnico-administrativa igual nosotros como Manesca y como pueblo Zenú también hemos venido en ese mismo rol compartiendo nuestras ideas administrativas Bueno, finalmente pues ¿Cuál es el mensaje para los pueblos indígenas del Cauca y de Colombia a fortalecer el tema de la salud propia intercultural? Bueno, el mensaje para todos los pueblos indígenas a nivel nacional es que nos unifiquemos en consenso y que ese consenso sea de mutuos acuerdos entre todos y que defendamos nuestros propios derechos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!